Con dos horas de retraso y prácticamente mientras era sepultado el cuerpo de Kimberly Kazumi, fue celebrada la audiencia de imputación de Simri N. de 34 años, presunto responsable del feminicidio de la joven que perdió la vida víctima de las quemaduras severas provocadas por su pareja sentimental. La espera en el centro de justicia penal fue larga, pues la audiencia inició con retraso. Pese a ello, acudieron Lorena y Leticia, madre y hermana de la víctima, quienes tuvieron que separarse del féretro para hacerse cargo de la audiencia inicial donde el presunto feminicida fue vinculado a proceso. Al centro de justicia, aledaño al Cerezo de Torreón, donde permanece recluido el presunto feminicida, arribaron integrantes de los colectivos Madres Poderosas de la Laguna y Para Siempre en el Corazón, que atiende a huérfanos de feminicidios a fin de ofrecer el acompañamiento a la madre de Kimberly. Mostraron su apoyo con una manta al exterior donde hacían recuento de algunas víctimas de feminicidio desde el 2014 en la región. ¿Qué es lo que podemos hacer por ella, por su familia, aquí estamos, mi hija? No, es que cada vez que pasa una cosa de esas, ¿te acuerdas de lo que le pasó a tu hija? ¿Te acuerdas de cómo se quebran toda tu familia? Entonces, el dolor no pasa. Yo sí reclamo la pena de muerte ya para los delitos de feminicidio, porque esto ya no puede seguir pasando, ya no se tientan el corazón, las condenas no les importan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Exigir la pena de muerte, ¿no? Para que perdió, piensen que al timar a una persona, a una mujer, también va a terminar la vida de ellos. Nos dejan muchos niños solitos, niños huérfanos, tenemos que luchar por ellos. Por eso estamos aquí apoyando ahora a la nueva familia que cae en este transe, en este transe tan interminable que van a sufrir, pero por lo pronto aquí estamos con ellas y siempre vamos a estar. Y para todas las demás víctimas que no hemos podido tener comunicación con ellas, recordarles que aquí estamos. El juez de la causa vinculó a proceso a Sim Riene por el probable feminicidio de Kimberly Kazumi, quien murió a causa de las graves lesiones provocadas por quemaduras. Además, se le dictó prisión preventiva durante el lapso de tres meses, mientras se lleva a cabo la investigación complementaria. De ahí que los colectivos demandaron una sentencia justa al agresor de Kimberly, solicitando a los jueces que apliquen la ley con su pena máxima, que es de 65 años de prisión, de acuerdo al Código Penal del Estado de Coahuila. Con imágenes de Sergio Navarro. Informa para Telediario Lucero Sánchez. Bueno, pues entonces, tres meses, ¿verdad? Se le da de plazo a la investigación, queda bajo prisión, vinculado ya por el feminicidio. Así que estaremos al pendiente de lo que ocurra en los próximos meses, Kirk. Así es, Sandra. Esta persona, bueno, al final de cuentas, pues confesó al juez haber sido él quien cometió este delito. Como lo comentábamos, había sido el pasado 18 de mayo, cuando Kimberly conoció a esta persona saliendo de una tienda de conveniencia, la invitó a su domicilio y, bueno, pues junto con unos amigos acudieron, convivieron. Tenemos entendido que durante este periodo de dos días, estuvo viviendo prácticamente con Simri y Kimberly. Y al momento de, pues, Kimberly decirle que se retiraba, que ya no quería estar con él, esta persona, por el impulso cegado, no sé, por la situación, decidió rociarla con gasolina. Y, bueno, pues también comentarles que al momento de confesar esto al juez, el hombre también, pues, rompió en llanto, seguramente, hasta que, pues, cayó en cuenta de lo que había cometido y de lo que le espera dentro de la prisión, Sandra. Lamentable, ¿verdad?, el tema de que seguramente se arrepiente, pero la vida, pues, ya no la podemos regresar con eso. Te agradecemos la información, oye, y cada vez se va cortando el tiempo, ¿verdad? El principio nos decía la mamá cuatro días, tres días, y ahorita ya nos comentas que acababa de conocerla prácticamente dos días y, pues, ocurrió esto tan lamentable. Gracias, atentos a lo que ocurra.